¡Hola, hola mis amores! Les traigo una nueva propuesta y vamos a estar realizando un diseño súper, súper sencillo en color rojo con lo que es la técnica de One Strong. Bien, vamos a hacerlo muy, muy básico, muy sencillo, pero bonito. Voy a estar usando este color rojo, esmalte de 21 días y este color como hueso, ¿bien? Bien, pues bien, entonces yo voy a estar colocando este color rojo que es como nacarado en lo que es el dedo índice y mi dedo meñique. Bien, vamos a comenzar. Coloco primero mi dedo índice con mucho cuidado puesto que es rojo para no manchar y que quede perfecto. Y en mi dedo, perdón, meñique, también lo voy a estar colocando. Por supuesto, como siempre, estoy trabajando en mi manita de práctica y ya le coloqué lo que son estos tics, ¿bien? Vamos a colocar acá. Voy a limpiar aquí esta uñita que manché con el rojo y como voy a colocar un color claro, entonces no puedo dejar esa uña allí manchada. Voy a acomodar aquí un poquito. Ahora voy a estar colocando este color como hueso. Es un color muy bonito. Lo voy a estar colocando en estas dos uñitas, en el dedo medio y en el dedo anular que es en donde voy a estar realizando lo que es el diseño. Lo llevo a curar en lámpara 60 minutos y vuelvo a colocar otra capa del mismo esmalte. Lo vamos a hacer con mucho cuidado. Vamos a cubrir muy bien toda nuestra uña. Limpiamos exceso. Voy a colocar ahora el color rojo. Voy a hacerlo también con mucho cuidado. Y luego lo voy a llevar a curar en lámpara igualmente 60 segundos para que esto seque súper, súper bien. Vamos aquí a cubrir muy bien la uña. Limpio los excesos. Llevo a curar. Ahora voy a usar mi liner y voy a estar usando este esmalte rojo que fue el que coloqué en mi dedo índice y meñique para estar realizando lo que es como una curva, una semiluna que estoy haciendo. En la parte superior de la uña que es en el área de la cutícula porque allí voy a estar realizando un diseño. Ya lo van a ver más adelante. Y quiero que tenga también este color, aunque por el fondo que ya tengo quedó de otro tono, pero sí me gustó como quedó. Vamos a hacerlo en estos dos deditos. Vamos a llenar toda esta parte para hacer como una semicurva con este tono. Y por supuesto con su pincel de gel. Como siempre les he comentado, mantengan un solo pincel para lo que es para hacer trabajos en gel y un solo pincel para hacer trabajo en pintura acrílica. Bien, ahora, después que ya yo hice este diseño, voy a llevar a curar a la lámpara 60 segundos y vamos a hacer nuevamente, vamos a realizar otra capa. Ahora ya seco, voy otra vez a pasar otra capita para que quede un poquito más intenso este tono. Voy a hacerlo igualmente con mucho cuidado. Voy a cubrir aquí también de este lado. Con mucho cuidado. Y vuelvo nuevamente a llevar a curar en lámpara 60 segundos. Ahora bien, yo coloqué lo que es finish gel en mi uña del dedo índice y en el dedo meñique. En las del dedo medio y anular coloqué lo que es el top mate. Ahora estoy realizando unos arabescos con lo que es mi pincel de gel y el gel painting. Estoy haciendo simplemente unos arabescos para que estas uñas no queden tan solas y tengan algún diseño. Comenzamos haciendo unos círculos, luego hacemos como una C y de ahí vamos comenzando a diseñar. Es muy fácil trabajar con este gel painting puesto que es bien denso y nos permite realizar nuestro diseño de una manera más fácil sin que se nos vaya a regar lo que es el gel. Ahora voy a estar realizando unas líneas, aquí las voy a acomodar porque me quedo chueca, no me gusta. Voy a estar realizando unas líneas en la uña del dedo medio y en el dedo anular, en lo que es la división del color rojo y el color hueso. Voy a hacerlo con mucho cuidado porque no me gusta que las líneas me queden chuecas, así que trato en lo posible de que me queden bien. En el dedo meñique también voy a estar realizando estos arabescos con mi gel painting blanco. Voy a hacer el mismo diseño que hice en el dedo índice pero invertido, es decir, hacia el lado derecho. Voy a hacerlo también con mucho cuidado, voy a hacer unas líneas de este lado. Y bueno, este diseño es súper sencillo pero a mí me encantó este diseño porque es un color que nos piden mucho en nuestros salones y que es muy fácil de realizar. Llevamos a curar en lámpara 60 segundos y ahora sí me vengo con mi técnica de guanestrombo. Voy a estar trabajando con mis pinturas acrílicas de mi marca, color blanco y rojo y mi pincel angular número 4. Difumino los colores para crear un tercer color y ahora me vengo con mi pincel a 90 grados desde un lado hacia el otro, realizando tres pétalos. Si lo hacen despacio lo van a poder lograr, este es muy sencillo porque simplemente tiene tres pétalos en la esquina de la uña. Así que lo van a poder realizar muy fácilmente. Colocamos el pincel, vamos dando, girando el pincel hacia la derecha para así crear nuestros pétalos. Hacemos uno grande y los demás los hacemos un poco más pequeños. Voy a estar realizando este mismo proceso, esta misma flor, pero del lado izquierdo. Vean que yo coloco mi pincel, me vengo hacia el lado derecho con mucho cuidado para así realizar lo que es el diseño de mi flor. Solamente con tres pétalos, vean que es súper, súper sencillo y queda, al final van a ver el resultado y queda hermoso. Voy a estar pasando dos veces mi pincel para marcar bien el color, para que se vea más bonito, más intenso. Bien. Ahora voy a estar pegando unos cristales en el centro de esta flor para darle vida, darle un toque de elegancia y brillo, por supuesto. Vean que bonito. Voy a estar colocando también lo que son estos balines o caviar en el borde de ese cristal que yo coloqué. Me gusta mucho darle, cuando coloco cristales, me gusta colocarle, cuando son en centro, colocarle alrededor lo que son estos balines, porque le da como otro toque diferente. Me gusta muchísimo, la verdad, realizarlo de esta forma. Y lo mismo vamos a estar realizando en la otra uñita. Vean que es súper sencillo, súper fácil y es súper rapidito. Y este es un diseño que podemos llevar a diario, porque es un diseño que nos puede combinar con todo. Y para aquellas señoras mayores también lo podemos vender, es muy vendible. Entonces, bien, ahora voy a estar realizando unas líneas en la parte superior de la uña, donde dejé el fondo rojo. Voy a estar realizando estas líneas por todo el borde de la cutícula. Y luego voy a estar realizando una línea en todo lo que va, el bordecito, pegado desde un lateral por toda la cutícula hacia el otro lateral. Lo mismo hice en lo que fue la uña del dedo medio. Llevamos a curar en lámpara, 60 segundos. Y listo, chicas. Colocamos al final, colocamos, a mí me gusta el efecto mate, y yo esas dos uñitas las coloqué con lo que fue el efecto mate. Llevé a curar en lámpara, 60 segundos, y listo, mi chicas. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Si les gustó, manita de arriba, compartan el video. Y si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que así te lleguen las notificaciones. Bueno, mis amores, nos estamos escuchando en un próximo video. Bye. Bye. Bye.